...de cultura hemos intentado que pudiese llevarse a cabo aquí en Linares, una producción que fusiona, después Manuel nos lo explicará mejor, que es el director del proyecto, que fusiona desde teatro, cine a música, es una fusión de diferentes ámbitos que lo que pretende es hacer ese viaje histórico a través de la pasión de Jesucristo, con una banda sonora también, que en este caso es original y una escenografía bastante potente. Pasará por ocho ciudades andaluzas y en este caso Linares, también va a ser una de esas ciudades que vamos a poder disfrutar de esta producción. Se llevará a cabo el día 26 de marzo a las siete y media en el Teatro Cervantes y bueno, pues nada, animo a todos los cofrades y a toda la gente que le guste la Semana Santa, que de luego asista, porque yo creo que va a ser un espectáculo bastante bueno. Y sin más, pues paso la palabra a Manu, que es el director del proyecto, para que nos explique un poquito mejor en qué ha consistido esa escenografía y en qué es lo que vamos a poder ver. A todos los habitantes de esta ciudad, bueno, la llegada de un proyecto que nace hace un año y medio y que tiene, bueno, pues la cosa de contar con la participación, la importancia de contar con la participación en este caso de dos hermandades de Linares, como es la borriquilla y como es la resurrección. El espectáculo El hijo del hombre, un espectáculo que ya se ha estrenado, se estrenó el miércoles pasado en el Gran Teatro de Córdoba. La crítica ha sido excelente, tuvimos lleno completo, más de mil personas vieron el espectáculo, como así ha sido en todos los lugares donde hemos estado. La verdad es que hemos estado ya en Estepa, hemos estado en Osuna, este fin de semana estaremos en Sevilla y el domingo estaremos aquí en el Teatro Cervantes. ¿Y qué es lo que el espectador se va a encontrar en El hijo del hombre? Bueno, como bien decías anteriormente, El hijo del hombre es una fusión de distintas artes. En este caso vamos a fusionar, por un lado, la parte teatral, por otra parte la parte cinematográfica relacionada con cortometrajes que fueron rodados aquí en Semana Santa del 2022 y, por otra parte, algo que el público lo está agradeciendo muchísimo, como es la música en directo. En este caso, música cofrade, música que está sacada en versión de piano, violín y trompeta, con la participación también de un saetero, porque entendemos que la saeta y más y menos Andalucía forma parte de lo que es ese sentir cofrade, esa forma de vivir la Semana Santa. Y todo ello servido, por así decirlo, u ofrecido al espectador, como yo suelo decir, la gran historia en este caso se cuenta desde el interior de un cuadro. La escenografía que utilizamos en El hijo del hombre es escenografía basada en siete cuadros del Museo del Prado, en el cual el espectador puede reconocer cuadros de Goya, de Velázquez, de Greco y, bueno, eso va a ser también un valor añadido a un espectáculo que tiene una duración aproximada de dos horas y que, bueno, hoy podemos contar que en todos sitios donde hemos estado ha conseguido uno de los objetivos que tenía, que primeramente promocionar la cultura, que para nosotros es lo más importante. Posteriormente, promocionar turísticamente también las ciudades que participan, entre las que se encuentra Linares y, al mismo tiempo, conseguir emocionar al espectador y conseguir que gente que nunca suele ir al teatro, en este caso por la temática que es, pues acudan al teatro por primera vez. Hemos tenido bastantes niños viendo el espectáculo y a nosotros, más que les guste o no les guste la Semana Santa, porque el espectáculo está planteado para aquellos que sean o tengan una devoción, como para aquellos que simplemente quieran disfrutar de la cultura, pues la sorpresa es que también los más pequeños han aceptado muy bien cómo se cuenta la historia y eso es algo que para nosotros desde la producción, pues nos gusta mucho esa posibilidad de que las familias puedan ir todas juntas a ver, en este caso, teatro, cultura, música y luego ya, pues el que quiera también verlo desde el punto de vista religioso, pues tiene ese matiz que también se puede, digamos, extraer de esas dos horas de espectáculo. Por lo demás, contaros que las entradas están a la venta en la plataforma GIGLON, van a poder también adquirirlas en la taquilla del propio teatro y al mismo tiempo, pues vamos a poner en marcha la colaboración de las dos hermandades participantes, tanto la borriquilla como la Resurrección y Amor, para que, bueno, aquellas personas que quieran o no dominen mucho lo que es la compra de entradas online, pues puedan tener sitios físicos donde adquirir. Gracias. 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 Gracias.